Todopoderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios rey de reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Eres increíble, Dios rey de reyes, asombroso, grande, eres increíble. You are holy, you are powerful in all ways, incomparable. You are wonderful, you are so amazing. God, you are almighty, so you are so amazing. Darkness, you defeat Jesus, you are so amazing. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Les tomaré un video también para subir a YouTube para que estén viajando. Gracias. Gracias.